¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Qué valeta te hemos invitado! ¡Aiden Dance! ¡Sí! ¡Aquí está el valeta Aiden Dance! ¡Y la nueva colaboración del Teatro Mil! ¡Arriba, arriba! ¡Es suerte! ¡No te mando! ¡Viva Santa Cruz! ¡Belia tierra de mi corazón! ¡Y ella es una virtud! ¡Y el perfume de mi adoración! ¡En tu cielo azul! ¡Las estrellas hablan del amor! ¡Noches de pasión! ¡No se enamoran en Santa Cruz! ¡Cuando me vaya allí, amorcito! ¡He de partir llorando! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Cuando me vaya allí, amorcito! ¡Y de partir llorando! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡A la luz de la luna! ¡Yo quiero hablarte con el corazón! ¡Y decirte que te amo dulce, carnita! ¡Flor de Santa Cruz! ¡A la luz de la luna! ¡Yo quiero hablarte con el corazón! ¡Y decirte que te amo dulce, carnita! ¡Flor de Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Vete a tierra de mi corazón Y él es la virtud Y el perfume de mi adoración En tu cielo azul Las estrellas hablan del amor Noches de pasión Cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya a llevar un cito He de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya a llevar un cito He de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que el amor dulce La vida florece en la luz A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que el amor dulce Que a la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón ¡Gracias chicas! ¡Gracias profe! ¡Gracias con el corazón! ¡Arriba con la aceleración! ¡Fuerte el aplauso para todos aquellos Que son los que se lucen En este curso de Apocruz ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga!